Hola chavales, ya estamos aquí en el siguiente capítulo y nos habíamos quedado en esta parte He estado un poco en las hierbas y subiendo un poco de nivel Y la verdad es que he conseguido capturar a la primera porque me ha salido un Abra Y le he puesto el moto a mi hermano porque me lo había comentado Y lo mejor de todo es que me ha salido, lo he visto y he dicho Pues bueno, como va a utilizar teletransporte porque es el único movimiento que conoce a este nivel que sale Pues le voy a tirar una Super Bowl que me habían regalado anteriormente Se la he tirado y lo he capturado Y lo bueno de todo es que es miedosa Es una de las mejores naturalezas que tiene Abra para el competitivo Aunque no lo vayamos a usar competitivamente pero sí que nos va a venir bien a lo largo del juego Y nada, le he puesto el monte a mi hermano, naturaleza miedosa Perfectísimo Un nuevo integrante del equipo que nos va a venir muy bien Y nada, después de ganar a esta chica vamos a subir un poco Por aquí habrá algún objeto segurísimo Nos podíamos haber saltado al yerbajo la verdad Como ahora ya podemos luchar contra los chicos y subir de nivel contra varios entrenadores Nos vamos a limitar a hacer eso Verdad que tenía el señor Stylo el primero No puedes cambiar Y ahora menos con el movimiento este asqueroso Vamos a ver si puedo cambiar Es que claro, quería subirlos un poco de nivel Y ya directamente cuando me ha salido el Abra he querido comentároslo Creo que no podré Pues no Me va a tocar luchar A full Que no hace nada Es que me ha retenido aquí para Para ayudarme a subir de nivel Porque otra cosa Bueno y nada, a ver si subimos al estarlo ya a nivel 10 Que tengo bastante gana de que suba ya de nivel Pobrecico Que es el que A menor nivel tenemos Impacture no paraliza Nada Es que prácticamente no nos afecta a los movimientos de tipo veneno Por lo tanto Ese pitazo venenoso de Kans no nos hace nada Constricción de nuevo Y este Impacture no que va a finalizar ya Este Kans Y ahora si le vamos a dar Ahora si que subimos de nivel Perfecto, ya tenemos este lo a 10 Bien, bien, bien Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar de principal Que más nivel tenemos Y a Dana Banana lo vamos a dejar de mientras Porque no tiene ningún movimiento para atacar Por lo tanto Se va a tener que beneficiar Aquí cerca hay un cementerio donde descasan Pokémon Y al que acuden muchos entrenadores Para recordar a sus seres queridos Interesante Cementerio Abolí Ah, esta es la parte del cementerio Pues nos vamos a pasar el cementerio Ahora en un momento Que no Lo habéis escuchado, ¿no? Era un sonido de un Zubat Se ha escuchado muy levemente Pero sí que se ha escuchado Rómulo Nos saca Piquitec Bueno, la verdad es que podríamos haberlo capturado Y haberlo incorporado al juego Lo que pasa al equipo Pero No me llama tanto, tanto la La atención Vale, no hay problema Ascuas para tu body Vale Descansa en paz Perfecto Bien, ya subimos al señor Abra de nivel Vale Por aquí no hay nada Ahí hay una MT Vamos a por ella Oh, nos ha mirado Ya los luchadores vienen de espaldas y todo O sea Lucha Lucha Y no ven por las espaldas Es impresionante Lidia Pikachu Mira, está capturado con la Needwell Y además se sembra por la forma de la cola Correcto Pues vamos a darle con Ascuas Porque si tiene electricidad estática Cualquier movimiento físico Va a hacer que nos paralicemos Impact Trueno Vamos a esperar que no nos paralice Perfecto Ahora ya terminamos con Con un Ascuas Su Pikachu Perfecto Hasta luego La verdad es que sale bastante chulo Tikachu Techik sube a nivel 13 Hara sube al 11 Y Danamara al 9 Perfectísimo Nos va a venir muy bien esta parte del cementerio Para levear un poco Muy bien Vamos a ver que me Confidencia Bueno Tampoco es de vital importancia Ah, os tengo que comentar que He estado dando una vuelta por el pueblo Para ver si me había dejado algún objeto y tal Porque Como prácticamente Anda, Murkrow Que chulo Pero vamos a huir No nos interesa el Murkrow de momento He estado dando una vuelta por ahí He conseguido algún objeto La MT EcoBot Y nada No había nada interesante Salvo Que he ido a ver Si podía cortarme el pelo y tal Y lógicamente Si, podía ir a recortarme el pelo Y cambiármelo de color Es decir, teñirme el pelo Pero La desilusión ha sido grande Cuando he ido a mirar Los colores que habían Para teñirse el pelo Y eran exactamente los mismos Que en el juego anterior O sea Rubio-castaño Hay un rubio Hay negro Castaño Castaño-claro Rubio Rubio-bastante claro Y luego un rubio O un castaño No sé qué Rosado Ponía Y yo he dicho ¿Me estás hablando en serio? Y yo ¿En serio está Castaño-rosado Y no está Pey-rojo? Me he quedado Y el mejor pelo Que lógicamente me queda Es El que llevo ahora mismo ¿Sabes? O sea El color Es el que más se asemeja Al que tengo yo O sea que Ahí lo he dejado prácticamente Y luego Bueno Cuando ya coja algo más de dinero Y pueda cambiarme mejor La ropa Me la cambiaría a mi gusto Porque a mí normalmente Me gusta Llevar gorra plana Ya que llevo un sombrero O el sombrero este de pescador A él también está chulo El sombrero este de pescador Pero a mí no me No me hace mucho Bueno Pues ya nos hemos pasado Lo que viene a ser El cementerios Mirad Zubat Que luego evoluciona Golbat Y por felicidad Golbat Pero de momento Pues No nos interesa No lo vamos a incorporar Al equipo Por lo tanto Seguimos Ya nos hemos pasado El cementerio Que también ha sido Sencillo la verdad Y ahora ya Esta ruta Vamos a ir Ahora si por aquí Combatiremos Contra este chico Entraremos en el pueblo Ya Luego cogeremos La bal que hemos visto Ahí para saltar Hacia abajo Y ya miraremos Dentro del pueblo A ver que tal Driflum Como un fantasma volador Primera evolución Sencillo Pues bueno Vamos a seguir Con el mismo método Aunque podríamos sacar No voy a probar El colmillo Podríamos sacar Al señor Magnemite Y calentarle directamente Buf Ese resquicio Nos ha quitado Muchísimo La verdad es que Nos ha dado Muy poco Muy poca experiencia Vale pues el señor Abras Señor Dona Banana Ya ha subido Ya ha subido De nivel Por aquí No lo podemos acceder Mirad Una insignia Me ha gustado Esto de las insignias Porque Ahora como que No maximiza La idea del juego Sino que Digamos Ya no hace que Te pases el juego Súper rápido O que no te leas La historia Sino Directamente Lo que hace es Pues que le metas Más interés al juego Que sea más entretenido Que te dediques el tiempo A cuando por ejemplo Te hayas pasado el juego O algo A mirar por todos Los rincones El coger Una insignia U otra Mientras estaba entrenando Lógicamente Me he ido a buscar Por el pueblo de Tai Y he conseguido La verdad es que Varias insignias de estas Uy casi me caigo Otra es anabol Vale Y la verdad es que Está chulo Luego lo que quiero saber Es exactamente Para que se utilizan Porque tienen que tener Una utilidad Pues a lo mejor Es para Nada en Absoluto Pero bueno Me alegra que mi hijo Haya ido a ver el mundo Pero no me gusta La forma en que se despidió Cuando vuelva Se va a enterar De lo que es bueno A base de combates Pokémon Muy bien Si me gusta Este juego Tiene un padre Ah mira Aquí accedemos Al cuarto del chiquillo Que tiene bastantes trofeos Una fina capa de polvo Recubre los trofeos Bueno Este cuadro Eso me llama la atención Hay un álbum de fotos Y parece que nadie Lo ha tocado Mucho tiempo Pues nada No sirve para Absolutamente Nada Bueno pues Vamos a ver Por aquí Que tenemos Un crabauler Bienvenido A mi precioso motel Como ves Está situado prácticamente En primera línea De playa Este crabauler Mío Es un hacha Aunque sí Retiene a los Viandantes Para que así Yo pueda seducirlos Con las vistas Al mar que tenemos Nos ha ido tan bien Que tenemos Todas las habitaciones Del motel reservadas Lástima Pero no hay mal Que por bien no venga Ya verás Sígueme Mmm Curioso Vale ¿Dónde se ha ido Este hombre? Contra un surfista En los juegos anteriores Si mal no recuerdo Te enfrentaba Te podías enfrentar Contra algún surfista Pero ya no llevaban La tabla incorporada Que parece que Esté paseando Al perro Lleva la tabla Por todos lados Un Delivir Pokémon de tipo hielo Que competitivamente Se usa acero Por el movimiento Prácticamente Que tiene Que es presente Que a veces Cura vida Como a veces La quita Golpe crítico De Asquaz Que sin Delivir Se va a hacer fuego Lo hemos metido En una hoguera profunda Subimos al estadio Nivel 11 Bomba imán Pues no se lo voy a enseñar Momento físico Que no le vale venir Para nada No sirve para nada Para el magnet Señor Magnemites Mira la playa Que se extiende Ante ti Se llama Playa Big Wave No dudes Sin ir a echarle Un vistazo Porque en ella Habitan Pokémon muy interesantes Por cierto Este acceso A la playa Lo hicimos Nosotros mismos Crabrowler Y un servidor Hostia Pues mira Esto es nuevo Esa parte de la playa Es nueva O sea El acceso Me refiero Porque en el juego De Pokémon Sol Y Pokémon Luna Está cerrado Por ahí Por esta parte Bueno Voy a entrar dentro A mirar Si me dan algo Buf Pero si tienes Una Pokédex Buf Pues te daré Unas Needoballs Oh Que grande Me ha dado Dos Needoballs El pinado Está perfecto Pero quizá Debería retocarme El maquillaje Interesante Alguien le importa Yo creo que hay Cosas en el juego Que deberían Yo que sé Ponen personajes Para Pues para que hables Con ellos No te dan nada Lógicamente Pero te dicen Tonterías Tío Para realizar El recorrido insular Necesitarás la ayuda De todo tipo De Pokémon En serio He perdido Tres segundos De vida En eso Pues vamos a ver La playa Esta que ha hecho El chico Pa Todo surfista Tío Todo jago lleno Me mola Surfeo Surfeo Mantine Puede practicarse En playas Dedicadas Como esta Buah Vamos a informarnos Un poco Si nos dejan Buenas ¿Quieres intercambiar Tus puntos De bravura Por regalos? Ya sabes Lo que acumulas Si eres de los que Temen la bravura Del mar Vamos Los puntos de batalla La gente Lo llama puntos de batalla Pero a mi me gusta Más mi nombre A ver Esta a lo mejor Anda Po, 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 po 48 Caramelo raro Vale, vale Bueno Cuando ya tengamos Lógicamente Sepamos Cómo poder conseguirlos Tutor de movimientos Ronquido Campana Cura Electrotera Despejar Patada baja Alboroto Atadura Refuerzo Onda Voltio Bloqueo Última baza Batidoras Antojo Picadura Robo Reciclaje Bueno No tiene mucha variedad De momento Vamos a investigar Un poco más la playa ¿Qué te mola el surfeo Mantine? La clave para que Tu técnica no haga aguas Por todos lados Está en dejarse llevar Por la ola Aunque buscar los límites También es esencial He llegado hasta aquí Persiguiendo mi sombrero De paja Pero se lo había llevado El viento Buah Que fotaza Hola Bienvenido a la playa Big Wave El lugar ideal para disfrutar Del surfeo Mantine El surfeo Mantine Como su propio nombre indica Es una actividad Que consiste en Subirse a un mountain Para practicar surf Domar las olas Es una auténtica gozada Aunque los jóvenes De tu edad Que quieran iniciarse En esta disciplina Necesitan estar Un poco más preparados No es un deporte Que se pueda tomar a ligera ¿Sabes? ¿Qué tal si vuelas Cuando seas un poco más fuerte? Estaré esperando ansiosa Tu regreso O dicho de otra forma Te recibiré con las Aletas abiertas El surfeo Mantine Es Por decirlo Con un simil marinero Uno de los buques Insignia de Alola Dicen que es una forma ideal Para disfrutar Sus maravillosas olas Interesante Mi mamá Me ha dicho Que puedo subir A un mountain Cuando tenga mucha fuerza En las piernas Si haces el recorrido Insular Acabas con unas piernas Muy fuertadas ¿No? Claro que sí Chico Apúntate El puesto surfero De la playa Big Wave Primero El bravo 12.200 puntos 11.400 10.200 Muy curioso esto Tío Me ha molado Eh ¿Qué pasa? Queremos coger Alguna ola Que hoy lo conseguiremos Y fijo que mola Que siempre Es que me molan Estos tíos Son más graciosos ¿Qué hacéis aquí? Sabéis de una buena tinta Que no está permitido surfear ¿A qué viene eso? ¿Es que no os fiáis de la peña o qué? No, es más bien que ¿Qué de qué? Siempre que montáis Álomos de Maintan Os ponéis a hacer Esos movimientos tan raros Perdéis el equilibrio Y termináis tragando Agua salada A puñados Este bailecito Es nuestra Seña de identidad Está chalada Así creed que la vamos a cambiar No le hagas caso bro Va Pasamos de que nos des Una lección Ya verás si flipas Cuando nos ves en acción Socorro Que alguien me ayude Que estos dos son capaces De hacerle daño a Maintan Pues nada Vamos a ir al rescate Segundo A ver Parguelas Joder Eh tú ¿Qué estás mirando? Date el piro Espera Tu careto me suena Ahora que te miro ¿Crees que la otra vez Le doyaste el pelo? Pues hoy vas a acabar Arrastrándote por el suelo Qué maestro Es que son unos maestros Vamos a ver Ah Solo luchamos contra uno Una de dos O luchamos solamente Contra un recluta O luchamos Luego primero Contra uno Y luego contra el otro Pero la playa esta Está muy chula La idea de que la ha construido Con Con su Cravauler Mola Más adelante Cuando nos desbloqueemos Intentaremos venir O ya cuando nos pasemos El juego Para No sé Disfrutar un poco Del juego Porque tiene buena pinta Surfear con Maintain Nos está haciendo Bastante daño Este asqueroso Drowsy Aunque la verdad Le podríamos haber metido El enguetazo Pero la cantidad de vida Que le vamos a quitar Con la habilidad Que tenemos en Litten Que le baja el ataque Tampoco es muy buena Y a ver si conseguimos A partir Antes de que termine El capítulo De subir al Litten Y ya evolucionarlo Y luego a partir de ahí Vamos entrenando El resto del equipo Para tenerlo igualado Vaya con el chaval Si tiene gancho Nos ha dado hasta En el carnet de identidad Menuda mala onda Vamos a fastidiar a Liam Para echarnos unas risas Ya te digo tío La cueva Sotobosque Está aquí al lado Vayamos a darle la brasa A ese chalao Eh tú La próxima vez que te veamos Te vas a enterar De lo que vale un peine Y se pira Mirar el Maintain Qué poderoso eres Muchas gracias Por ayudar a Maintain A saber que habría hecho Con él Esos cafres Como veo que estás haciendo El recorrido insular Te voy a entregar algo útil Mmm Un agua fresca ¿Para qué? Para subirte a lomos de un Maintain Y disfrutar de la emoción Del surfeo Has de pasar primero La prueba del IAM Y a continuación Contar con el reconocimiento Del Kauna Kaudan Visto lo bien que te has Apañado contra esos Dos indeseables Seguro que no te costará mucho Hombre Pues muchas gracias señorita Ahora que ha desbloqueado esto Vamos a investigar Que hay por aquí Y a dónde vamos Oh Vale Por ahí se puede acceder Primero vamos a apuntar a este tío Los Maintain Tienen un carácter muy tranquilo Tanto que si se inmutan Si la gente los cabalga O los Remora Y se le pegan No No nos va a decir Nada al Maintain What? Esto me ha pasado Al principio La aventura Con el Rock Roof Es que realmente No se haga función De esto Te acercas Te mira Te coge Y tienes que hacerle cosas Yero blanca Bastante interesante Yero blanca A ver que nos dice Como a todo el mundo Le salen enseguida Las acrobacias Las instructoras de surf Como una servidora Acaban teniendo mucho tiempo libre Mira tío Que nos sigue Que nos sigue El puñetero Pico Moco Tío Pa Hasta luego Que guapo Tío Vamos a jugar al Kuku A Otra vez jugando al Kuku A Me informaré Y descubrirá A ver si puedes Capturarlo O hacer algo con él O simplemente Es nada De pasar un poco De tiempo con él Pero yo que sé Mola tío Está súper guay Que te siga el Pokémon El sol El sol Ha puesto un nuevo Y me mola Ya hemos entrado aquí Hemos visto la La casa A esta hemos entrado antes A este hombre Le hemos dado Creo que no ¡Ay de mí! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te pasa? No encuentro a mi querido Mew Por ninguna parte Mmm Ha perdido el Mew Pobrecito Con lo miedo eso que es Seguro que anda Escondido por ahí ¡Ay! ¡Pobrecito! ¿Qué achuchón le daría Ahora mismo Si lo tuviera aquí? Por favor Tienes que ayudarme A encontrar a mi Mew Vale En serio Muchas gracias Se ve que es un arma caritativa A mi Mew Le encanta meterse Bajo de los coches Y detrás de los árboles ¿Sabes? ¡Ay! ¿Dónde estará ahora? Perfecto Pues nos ha mandado A buscar al Mew Así que En el siguiente capítulo Iremos en busca del Mew Y pasaremos la ruta Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejar un like Y Dejarme cualquier comentario Y nada Espero veros en el siguiente vídeo ¡Adiós!